Tonto el que no entienda Cuenta una leyenda Que en hembra gitana Conjuro la luna hasta el amanecer Llorando pedía Al llegar el día De esposar un calé Tendrás a tu hombre piel morena De esto el cielo habló La luna llena Pero cambio quiero Elijo primero Que le engendres a él Que quien yo ni mola Para no estar sola Poco le iba a querer Luna quiere ser madre Y en un encuentro has que ver Que te haga mujer Dime luna de plata Que pretende saber Con un niño de piel Hijo de la luna De padre canela Nació un niño Blanco como el lomo De un arminio Con los ojos grises En beta y tituna Niño al vino de luna Maldita su estampa Este hijo es un payo Y yo no me lo callo Luna quieres ser madre Y no encuentras que ver Que te haga mujer Dime luna de plata Que pretende saber Con un niño de piel Hijo de la luna So nasce en luna Maldita su estampa Esa es una persona Questa es una persona Con un niño de piel La luna Que te haga mujer Que me labaki En plata En esta ser Y Polo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!